En el vídeo de hoy nos enfrentaremos Vortex y yo contra un Kraken Si, si, ese animal mitológico tan raro que tiene no se cuantos tentáculos Y que es gigante, que vive en el mar, está loco Deja tu fuerte like si te gustaría respirar debajo del agua Imagínatelo por un momento, solo por un día, estaría brutal Y dime por comentarios cual es tu animal favorito, el mío, a ver quien lo adivina Empieza por D Prepárate para ver unos pedazos de mapas, vamos a ello Nos enfrentamos al Mega Kraken en el modo creativo Bienvenido Vortex a un nuevo vídeo del modo creativo que tenemos hoy ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué digo? Tenemos un pedazo de mapa de Nuno, Nuno Land se llama, bueno esto es gigante Tenemos Krakens, tenemos también incluso robots, tenemos un montón de cosas Y creo que esto es una carrerita, así que bueno, no quiero jugar solo una carrera, la verdad Vortex Yo diría que también, Héctor, yo diría... Tú sí, tú quieres jugar solo, venga ¿Qué lado coges? ¿Izquierda o derecha? Elige 3, 2, 1 o el del centro, el que más te guste Me gustan más los pilotes, voy por izquierda Venga, pues yo voy por la derecha, come on, come on, come on Ojo, me gusta mucho esto, no sé cómo vas pero yo voy a intentar ganarte, eh Quiero hacer un duelo contra ti, a ver quién es el mejor en mapas del modo creativo del día de hoy Pues voy a ser yo, esta vez sí Ojo, te voy, bueno vamos empate casi, ¿vale? Aquí podemos meter esto, perfecto, perfecto Corre, 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 vamos, no vale pegarse, eh No, quieta, quieta para... Vale, vamos muy bien, vamos los dos iguales Dios, Vortex, no creo que me ganes Ala, 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 espérate que tira la plancha Qué tryhard que está este hombre Fuerte like para que gane yo o comenta si quieres que gane este pedazo de crack, el señor Vortexito Ojo, llegamos a la parte final, cuidado Vortex Que te gano, ¿sí? Tiene buena pinta, vamos ¡Ojo! ¡No! Que le sale bien la jugada Corre, 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 corre No, 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 no No te puedo llegar a creer, tío Acabo de perder la primera, Vortex 1-0, Héctor Espero que los siguientes mapas consiga remontarte Robozox Bueno, 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 bueno ¿Qué es esto, Vortex? ¿Qué es esto, tío? Tremendo robot, ¿no, Héctor? Vale, de 1 al 10, ¿cómo de guapo es? Se parece a mi profesor de matemáticas Vale, entonces, tu profesor de matemáticas, ¿cuánto de atractivo es? Es que me suspendo los exámenes, un 5 ¿Un 5? Ah, bueno Entonces, a él le apruebas y a ti te suspende Muy mal, Vortex, te mereces un karatecazo Me tiene que aprobar ¡Fuerte like para que le aprueben a este hombre! ¡Corre, tío! Coge uno de los tres caminos que tenemos Y en este caso, yo voy a coger este ¡Wow! Pero espérate Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla cogiendo este ¿Pero qué hago? ¡Wow! Yo a la derecha, esto está complicado, ¿eh? No te voy a mentir De hecho ¡Ja, ja, ja! Me voy a cambiar Chicos, me voy a otro pasillito Este no me gusta Yo voy para el centro De hecho, creo que el centro es el mejor Sí, eso es ¿Vale? Vamos por aquí Un poquito de Ninja Warrior Ahí está Otro golpecito Golpecito ¡Oh! ¡Corre, Vortex! ¿Vale? ¡Cuidado! No llega ¡Ja, ja, ja! Vale, y ahora ¿Qué es esto, Vortex? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que saltar encima De las plataformas estas A ver Adiós Vale, tengo que aguantar aquí Claro, claro, claro ¡Bueno! Me acabo de comer una pelota Me embolo Yo voy otra vez para allá, ¿eh? Vamos Es buena Es buena Saltito aquí arriba Bueno, estoy haciendo un poco de trampas, creo Pero me da completamente ¡Oh! ¡Hala! La trampa que me acabo de comer Héctor, hay más salidas No solo la del centro Te puedes ir también por la izquierda Mmm... Bueno, pero ¿Por qué no me voy por...? Venga, voy a intentarlo ahora Si pierdo en esta Sigo por el otro lado Pero bueno, yo creo que de aquí Se puede llegar aquí ¡Muy bien! ¡Corre, Héctor! ¡Cuidado que llega un palo gigante! ¡Dios! Vale Espero que a Checkpoint Madre mía Vortex me está dando algo ¿Y el robot qué? ¿Tu profesor de matemáticas? ¿Cómo está? Es que me mira con para cara, ¿eh? Me está poniendo nervioso Sí, a mí también Últimamente no es que sea muy bueno en matemáticas, ¿eh? De hecho, no soy muy bueno Ni siquiera en parkour para calcular Tenemos robots Tenemos, creo que, castillos En este vídeo Tenemos un Kraken gigante Que es un animal mitológico para la gente que no lo sepa Tiene un montón de tentáculos Y atentos porque hay un mapa recreado del Kraken Es una barbaridad lo que tenemos hoy, chicos Así que fuerte like ¿Vale? Tiene buena pinta Ahora sí que sí Ahora sí que sí Off Pone off ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena! El lado bueno era en el centro, Vortex ¡Ja, ja, ja! ¡Te gano! ¡Qué suerte tienes, Héctor! ¡Uno a uno! Vamos a por el siguiente mapa ¿Qué pasa, chaval? Hoy te traigo dos packs de skins Sí, soy el hermano de Héctor Perdido El pack número uno Que tiene muy buenas skins Para un fuerte like O el pack número dos Que sinceramente Tampoco está mal Solo tienes que suscribirte Guapetón ¿A qué esperas Para conseguir estas skins Totalmente gratis? Eso sí Solo vale si pones el código H3T En la tienda Para apoyarme Y ser el mejor Porque Vortex es buenísimo Y me va a reventar seguro ¡Vamos a ello! Siguiente mapa Mapita de parkour Con la esquina más pequeña Que me he puesto Madre mía, Vortex Yo creo que no voy a poder Vamos, no me voy a poder Ni poner ninguna plataforma Yo vivo a la muerte, Héctor Así que... Y tú vas volando Mala pinta tiene esto Venga, va Del tirón ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Héctor, el body! Estamos malísimos los dos Vortex Tu skin será pequeña Pero hace un body ¡Qué madre mía! Si yo gano esta O tú ganas esta Ya nos ponemos Pues mucho mejor, ¿no? ¡Ojo! Es que no utilices pelota ¿No quieres que utilice pelota? No, que yo aún sigo sin tener Venga, Vortex, bro Venga, Vortex Vamos, te toca la parte de parkour Ahora te toca a ti primero Cuidadito, no te caigas Venga, de lado a lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, Vortex! No te dices la animación ¡Ah, es la animación! ¡Eh! ¡He aparecido atrás del todo! ¡Es verdad! Estás ahí atrás Voy aquí, de lado a lado Y ahora sí que sí Vamos a jugar el mapa De el Kraken Que me apetece mucho Ni siquiera lo he probado He visto la miniatura de S.God Que es el chico que ha hecho el mapa Y te digo que es una completa barbaridad Como tal, me lo estás describiendo Tengo muchas ganas de jugarlo ¡Buah! Yo también, ¿eh? Pero bueno, aparte de ese También tenemos otros mapitas Así que primero hay que pasarnos estos De hecho, esta parte ya No parece complicada O sea, tengo que seguir así delante Y ya está O sea, esto es más como una carrera ¡Cámara rápida! ¡Y vamos para allá! ¡9, 10, 11 y 12! ¡Let's go! ¡Madre mía! Soy mucho mejor que tú en el parkour, ¿eh, Vortex? La verdad es que sí, Héctor Es muy bueno Aunque con el tema de la pelota Mira, te lo perdono Lo dejamos también en empate ¡Bienvenido, Vortex! ¡Al mapa del croquen! Vamos a ver qué es esto por aquí Bueno, bueno No se ve ni el mapa ¡¿Qué?! ¡Qué locura de mapa! ¡Wow! La mete hasta allá arriba ¿Pero qué es esto? Son un montón de tentáculos Fíjate Y tiene la boca Que tiene ahí un poquito de... Unos dientes, ¿verdad? Tiene la boca Vamos a intentar investigar todo esto Y a ver quién termina ganando Héctor, yo creo que este mapa va a ser imposible, ¿eh? Me está dando angustia nada más de verlo Vale, vamos por aquí, ¿no? Tenemos que pasarnos este mapa juntos, ¿eh? Vale, vamos bien Sin problema Cuidado, Vortex Vale, espero que haya checkpoints, ¿eh? Cuidado que estos también se mueven Vale, sigue para adelante Espérame ahora Te espero Compañerismo ante todo No como tu profesor de matemáticas, ¿eh? No, no, él no tiene compañerismo ¡Venga, ánimo, Héctor! Estoy llegando ya a Vortex Vale, perfecto Lleva aquí con pelotí ¡No! Venga, hasta ánimo, Héctor Todo el mundo en los comentarios Mira, 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 mira ¡Qué chulo! ¿Cómo se ve? Una boca Voy a entrar dentro de la boca ¡Vortex, vente conmigo! ¡Ah, me come! ¡No abandonen el barco! ¡Se hunden, se hunden! No está para nada más la boca ¿Qué te parece? Pues que está chula, ¿no? ¿Alguien en los comentarios podría llegar a hacer este tipo de mapas? Porque la verdad que están muy, pero que muy guapos Ok, vamos por aquí arriba Uno, dos Uno, dos Uno Venga, va ¡Ole! Venga, vale, 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 vale Esto por aquí No sé si vamos al revés Es que claro, son ocho tentáculos Entiendo que alguno que otro sí que valdrá Pero los demás no, ¿verdad? Pues puede ser Yo creo que por aquí, ¿qué hacemos esto? Y de aquí arriba puedo llegar aquí Pero claro, no hay nada, Vortex ¡Ostras! Nos hemos salido en una calle sin salida Eh, Vortex, tenemos que volver para acá, ¿eh? Porque nos hemos equivocado A lo mejor la calle sin salida sí que tenía salida, ¿eh? Sí, por aquí Dale, para arriba Hay que llegar aquí Vale, perfecto Estamos en la cabeza del Kraken, ayuda ¿A dónde vas? ¡Ah, por ahí arriba! Vale, 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 te acabo de ver ¡Una! Vamos ahí ¿Otra? Dos Tres Seguimos Cuarta Vale, vamos bien, ¿eh? De hecho voy a saltar y me voy a quedar aquí en el tentáculo Mientras espero a esto Perfecto Y de aquí ¡Buah, no puedo, no puedo, no puedo! Vortex, tengo miedo Sí, yo sí que tengo miedo que estoy aquí atacado ¿De qué tienes más miedo? ¿De sacar un 2 en un examen de matemáticas ¿O de no pasarte el Kraken? De no pasarme el Kraken Es que ya el maestro me ha puesto tantos 2 Que ya estoy cansado ¡Ay, Vortex! ¡No! ¡Corre, corre! Tenemos que seguir la siguiente Oye, Vortex, una cosilla Que estamos aquí en el principio Ya que hemos muerto Pero no pasa nada Porque tenemos aquí otro camino ¿Llevará a otra meta? ¡Costito! Imagínate que hay dos metas ¿Hay alguna meta por aquí cerca? Es que la meta que está arriba del todo Creo que se puede llegar por aquí Pues puede ser perfectamente esto Creo que hay dos caminos Vale Salto por aquí Salto por aquí Perfecto Y de hecho Bueno Iba a decir Este es el fácil Pero parece ser que Héctor manquea ¿Héctor soy yo? ¿O antes el final lo hemos visto? No, falta... ¡Es verdad! ¡Oh! Tenemos... ¡Claro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Esto no lo habíamos visto! ¡Otro tentáculo más! Es que claro Son ocho tentáculos Bueno, no sé cuántos tiene realmente el Kraken Pero son un montón Y de hecho aquí puedo saltar Tenemos que seguir saltando Y llego aquí Perfecto De aquí Ojito Dale, dale, dale Vamos Vortex Confío en ti Vortex Tú adivinas los caminos Yo me los paso De hecho aquí está la meta Sí, 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 sí ¿Era este el bueno? ¡No! ¡Me caigo! Vamos del tirón Del tirón Sin pararse, Héctor Sin pararse Sin pararse, eso es ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Llegamos! ¡No! Vale, Vortex Ya que has adivinado tu montón de caminos Te dejo que ganes la partida De hecho Te puedo pegar y me clasificas ¡No! ¡Ah! Soy un cerdo que tiene que volar y no vuela ¡Oh! Tu cerdo pesa demasiado, Héctor ¿Ah, sí? Vamos a verlo en la siguiente y última partida A ver quién es el verdadero ganador ¡Bienvenido al último mapa! Big Problems ¡Problemas gigantes! Eso es lo que me va a generar este mapa Mira, puedes ir por el camino fácil O por el camino difícil ¿Cuál eliges, machote? No voy a elegir yo Vas a elegir tú Y yo estoy así No, 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 no Elige tú Elige tú Venga, yo voy por el hard, ¿eh? Venga, pues yo contigo Venga, va Si se nos complica Vamos por el otro ¿Te imaginas que es un poco de... ¡Oh! Bueno, cuidado A lo mejor es troll Puede ser, ¿eh? Porque yo creo que ahí no se llega Allí de primeras Sí, 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 sí Se llega, sí, se llega Aquí se tiene que llegar Vale, yo he llegado ¿Sí? He llegado, sigo por aquí Tienes que intentar aguantar lo máximo posible Ahora podemos ir por un lado o por otro Pues voy por aquí arriba, por ejemplo Oye, vaya pedazo de mapa Nos estamos sacando en un momento Vale, llego, ahí llego, ahí llego Vas por el fácil ¡Ah! Pero bueno, Vortex Bueno, te dejo Te doy permiso Sigue por ahí Yo sigo yendo por aquí Que cada vez se hace más finita la línea Pero creo que puedo pasarle igualmente, ¿no? ¿Qué es esto? ¿What? Vale, vale, vale O sea, está golpeando el cañón Ah, vale Pues me meto por aquí Y creo que me tiene que subir arriba, ¿verdad? ¿Algo? ¡Wow! ¡Qué bu... ¡No! Me caí de más ¡Ja, ja! Vale, esta es la buena Ahí está, es la buena Corre, corre, corre Antes de que mete cualquier otra bola Vamos, ahí saltito Y ahora vamos a la parte de las trampas Vale, creo que esto no es complicado Realmente tengo que saltar Ahora Eso es Corre Ahí está, perfecto ¡Wow! Está buenísima Y puedo coger tres caminos Oye, no te estoy viendo para nada, ¿eh, Vortex? Voy por el camino difícil, tío Voy muy atrás Me estoy poniendo nervioso ¿Qué camino es este, bro? Pero esto va a ser... Bueno, o sea Bueno, si me lo hago, chavales Rece... Bueno Era bastante complicado Creo que lo ideal sería pasar por un lado Para hacer esto Hacer así Vale, perfecto Tiene buena pinta Me gusta lo que estoy viendo De hecho, me freno aquí Y creo que me... Madre mía Me he pasado el mapa más difícil del mundo Vortex, yo te veo... Te veo chilling, ¿eh? Te veo que estás ahí Te tranquileo Sí, sí, muy, muy chilling ¿Vale? ¡Ojo! ¿Vale? Buen salto Y la meta... Madre mía Lo que me acabo de pasar Vortex no es ni medio normal Espero que dejéis un fuerte like por este video, Arzo Y... Vale, no llego porque no llegaba Pero... ¡Oh! Tampoco llego con pelota Y ahora sí que sí, chavales Pues a ver El mapa se llamaba Big Problems Así que... Grandes problemas sí que te ha generado, ¿eh, señorito Vortex? Ahí me ha generado Muchos problemas ¡Oh! ¡Qué! Vaya vacilada Espero que ahora no se me complique Por favor Tengo que... De verdad Es que antes se me ha liado Vortex No lo has visto Pero... ¡Vale! Ahora sí que sí Clasifico Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Te dejo por aquí arriba Alguno que otro Y el botón de suscribirte Que lo tienes debajo Del grande de Vortex Que tienes el canal En la descripción también ¡Chao, chao! ¡Hasta lo vemos! Gracias.